De nuevo pues me equivoqué Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor se rompía Y esto es siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño así Vos buscando el polvo de Dios Yo bebía para irme de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír Lo que hacer sea donde vas De tu depto siempre aprisa a mí No está bien romper un corazón Déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Muchísimas gracias a todos Nos vemos mañana Por un arroz y yo te re Cuidate ahí, adiós Fue amor, fue amor Por un arroz y yo te ingres Prophet Every step you take, I'll be watching you Every single day, every word you say Every game you play, every night you stay I'll be watching you Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor heartache, with every step you take Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estés muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor No necesitas alguien que te acompañe Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor heartache, with every step you take Since you're gone, I've been lost without a trace I've been knowing, only see your face I look around, but it's you I can't replace I feel so cold and I long for your embrace I keep crying, baby, baby, please Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Lo estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón I'll be watching you I'll be watching you